Cosas únicas del cuerpo que sólo los hombres tienen. Si como hombre tu ídolo es Vegeta, podrás imitar al príncipe Saiyajin en al menos una cosa. Sí, hablo de las entradas por la calvicie. Se calcula que entre el 40 y el 50% de los hombres padece de patrones de calvicie a lo largo de sus vidas. Diversos estudios han apuntado que en general, los hombres poseen un mejor desarrollo cognitivo para percibir los movimientos y reflejos, quizá como herencia de estar en alerta constante por cualquier peligro o depredador. En cambio, en promedio son menos propensos a identificar la diversidad de colores, y prestan mucha menos atención a las formas de las cosas. Debido al alto nivel de testosterona en los hombres, ellos tienen la piel un 25% más gruesa que las mujeres. Además, sus niveles de colágeno en la piel se conservan por más tiempo a pesar de la edad. Por extraño que suene, el organismo de los hombres desarrolla sus caras para ser resistente a los golpes, pues resulta que aquellos huesos faciales que más probabilidades tienen de romperse durante una pelea, son los que más fuertes se desarrollan durante el crecimiento del hombre, a diferencia del organismo de las mujeres que no poseen dicha característica.